¡Vamos, Siqui! ¡Duro, duro, duro! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el timo! ¡Porque si lo pierdes, ¡pierdes el camino! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Oh, good job! ¡Vamos, Rose! ¡Dale, dale! ¡No pierdas el timo! ¡Porque si lo pierdes, ¡pierdes el camino! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Sí, sí! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el timo! ¡Porque si lo pierdes, ¡pierdes el camino! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Vamos, Rose! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Isaac! ¡Vamos, Isaac! ¡Duro! ¡Dale, duro, Isaac! ¡Dale, dale! ¡No pierdas el timo! ¡Porque si lo pierdes, ¡pierdes el camino! ¡Ya le diste uno! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Gracias! ¡Gracias, Rosie! ¡Y chiquitos a grandes porque sí! ¡Gracias! ¡Gracias, mami! ¡Gracias! 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 Sí, porque... ¡Bumero es aquí, ok? ¿Por qué aquí esto, mi esposo? A ver, ¿lo va a abrir Ros? ¡Cállate la paleta para... ¡Pare que le salió! Mi Ros, Rosy, a ver... ¡Ay, Seth! ¡Vente, Ros! A ver Lo que a ti te gusta Mira que chico Oh mira Mira que bonita Esa pijama Y Isaac Mami Mira Ahí está el tuyo mi amor Va a abrir dinero a su regalo Venga Venga Ábralo mi amor Sí No déjalo que lo abra Ábralo mi amor Dele mi negra Espérate papi Déjalo que lo abra él Qué bonito Mira Mira Guau Mira Sí Baby Chata Te gusta Te gusta Y usted mi amor Sigue Oh Mira Mira El prín Se abre Yeltsa Rose Te gusta tu pijama Mi amor Sí Mira Sí Sí Mira Sí Mira Sí Mira 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 Esa pijama Mira 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 Welcome to our program for State Preschool 2017, Christmas program. We will be singing for you three songs. The first song will be a December song, and then we'll sing a Christmas song, Jingle Bells. Everyone knows Jingle Bells, so if you want to join us, you can join us. And also Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Hi, Mom. Nice to meet you. Ready? One, two, three. All the mother of December is here with holidays. Christmas and Christmas, I love you, 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 I love you. Christmas and Christmas, I love you, I love you, I love you. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!